Hola, hoy me voy a rapar la cabeza. Les prometo que este video no será tan largo como el otro que hice de 9 minutos. Esta vez ya está decidido, solo que tengo muchos nervios. Hace algunos meses cuando regresé de Colombia lo tenía por acá. Necesito como apoyo moral. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora me toca terminar lo que ya empecé. Mi hermano atrás. En realidad lo estoy haciendo con la cámara del celular, pero no veo muy bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás de 2 millimètres? ¿Estás de 2 millimètres? decirlo. ¿Estás de 2 millimètres? ¿Estás de 3 millimètres? Se siente increíble No me mires con esa cara, mamá El pelo vuelve a crecer, no pasa nada Mamá, es pelo, no importa A mí me gusta así, con tal de que yo esté bien Eso es lo que importa, ¿no? No, no importa No, no importa No, no importa